Gracias a la banda de la Policía de Río Negro por acompañarnos una vez más en este acto. Gracias al Intendente, al Vicegobernador, a las autoridades de la Prefectura, a los concejales, a la Delegada de Migraciones y a la Directora Escolar que nos ha permitido tener hoy acá a estos niños que son parte de la historia del presente y del futuro de Viedma y de los cuales muchos de ellos tienen sangre boliviana. A continuación queremos agradecer a los integrantes de la Escuela 249 que tienen una entrega precisamente para ser el Vicecónsul Guido González Paz, homenajeando los 192 años que estamos conmemorando el día de hoy. Los invito por favor. Para poder determinar la vida de su compañero, aquí también hay familiares que ni siquiera entre ellos tienen código, se matan entre ellos, este Estado policial, estamos en contra del capitalismo y el Estado policial que lo único que hace es atentar por nuestra vida. Ahora desaparecieron a nuestros compañeros, lo queremos ya con vida y queremos que el Gobierno Nacional y todos los gobiernos que son partícipes se hagan cargo de esta situación. Nos quedemos con vida, saciamos valorados, queremos volver a vivir como los correspondes, estamos a favor de la vida y no de la muerte. Hola, por favor les pido a todos, esto es un acto del Estado plurinacional de Bolivia, no es un acto de la Argentina, les pido que por favor tengamos el respeto debido y pedimos respeto a la población porque este es un acto donde los chicos de la Escuela del Juncal han podido trabajar una bandera tan importante para la integración, por favor les pido que seamos respetuosos. Así es, así es, pero este no es el momento, no es el momento, les pido por favor. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? A Mapuche queremos decir otra versión de la historia, estamos cansadas de ser atropelladas, estamos cansadas de estar clandestinas, de ser desaparecidas, de ser desaparecidos. Exigimos por favor, así como exigimos, ¿dónde está Daniel Solano? ¿Qué pasó con la tabuerza Martínez? ¿Cuántos más desaparecidos y muertos quieren en este Estado? Gracias a todos ustedes, vamos a dar por finalizados ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.